Para la gallina el mar, para los pollos el arroz Para la gallina el mar, para los pollos el arroz Para la vieja los viejos y para la muchacha yo Para la vieja los viejos Para la muchacha yo Para la muchacha yo Para la muchacha yo Para la muchacha yo Yo salí de Cartagena Directo por Barranquilla Yo salí de Cartagena Directo por Barranquilla A buscarte una cadena Que te llegue a la rodilla A buscarte una cadena Que te llegue a la rodilla 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 Que el pañe maestre Mi rey va llenando La mujer villana de verano le gusta el currulao Pero con el hombre ajeno Pero con el hombre ajeno Baila mapo a medio lado Baila mapo a medio lado Baila mapo a medio lado Hoy la mamá me dió lao Siete años se han cumplido Que salí de Medellín Siete años se han cumplido Que salí de Medellín Yo salí con un cariño Que es la reina del jardín Yo salí con un cariño Que es la reina del jardín 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 Para las muchachas yo Que te llegue a las rodillas Baila mambo a medio lado Que es la reina de la rin Para las muchachas yo Que te llegue a las rodillas Baila mambo a medio lado